Ariel Antonio Gandulla, Zarría, atleta discapacitado, intelectual no convencional de Cienfogos, por primera vez concursará en los Juegos Nacionales Escolares en julio próximo. El joven de la Perla del Sur consiguió su boleto a las cintas de los colegiales en el certamen de su nivel efectuado hace pocos días en Camagüey, a llevarse el primer lugar en los 400 y 800 metros planos. Tu discapacidad es... discapacidad intelectual no convencional. Te estás preparando ahora para los Juegos, te vas a participar para los Juegos Escolares. El entrenador de Ariel, Galo Becerra, quien se desempeña como preparador de Deportes Rey en atletas convencionales de la categoría escolar en la provincia, también labora con los deportistas discapacitados intelectuales. En tal sentido, el experimentado técnico comenta las características del trabajo en esta área y la importancia del apoyo a la familia. Es un trabajo de paciencia, hay que tener paciencia con ellos, hay que ser muy... tener mucha paciencia para entenderlo. En este caso, yo nada más lo atiendo a él, que es un solo atleta que tengo de esa discapacidad. Los otros son convencionales. Pero bueno, el trabajo ha ido mejorando año tras año y ya ahora actualmente vieron el logro que tuvo Mitecí. Lo importante es la familia, que lo ayude mucho, que lo apoyemos. Eso es lo importante para la UCA. Con las cargas de trabajo propias para la discapacidad de Ariel, su entrenador realiza el entrenamiento conjunto con los atletas convencionales, de manera que tenga mayor nivel de socialización con el resto de los atletas en la pista, lo cual se convierte en un binomio como de padre e hijo. Yo te voy a preguntar, ¿este hombre qué cosa es para ti? Un padre. Un padre, ¿no? ¿Un qué? Un padre. ¿Es un padre para ti? Sí. ¿Y por qué es un padre para ti? Sí. ¿Él te quiere a ti mucho? Sí. ¿Y tú lo quieres a él? Sí. Realmente me siento feliz porque el atletismo es mi vida. Yo trabajo, trabajo, trabajo. Mi meta es trabajar, trabajar y hacerlo bien. Guanta ética y profesionalidad en el trabajo que realiza el entrenador Galo Mederos en la formación como deportista de Ariel Antonio Ganduía. Deportiva Primitivo González, Notisur.